¿Cómo se expande el COVID-19 y cómo protegernos contra él? Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por la nueva cepa del coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotitas que se producen cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. Estas gotitas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, por lo tanto otras personas pueden contagiarse si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, o si están muy cerca de la persona contagiada. Por las características de las partículas, estas no llegan a más de un metro de distancia en el aire y caen ubicándose rápidamente en las superficies. Aún no se conoce el tiempo exacto que este virus sobrevive en las superficies, por lo que es acertado limpiar estas regularmente. En particular en la cercanía de las personas infectadas con el COVID-19. Como medidas de precaución y prevención, evita saludar de mano o de beso. Mejor saluda a distancia. Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con el pliegue de tu codo o usa una toalla desechable. Estas se usan y desechan inmediatamente en un contenedor cerrado. Posteriormente, debes lavar tus manos. La manera más efectiva de prevenir el contagio del nuevo coronavirus es limpiar tus manos frecuentemente con agua y jabón o con alcohol gel. Esto elimina el virus si están en tus manos. Mantente a salvo del contagio del COVID-19.